Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Periódico Frontera y La Crónica. Nos encontramos aquí con el candidato Miguel Ángel Badiola por el distrito número 5, quien nos va a estar platicando un poco sobre la campaña electoral. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Frontera y a ti por esta oportunidad que nos brinda. En primer lugar me gustaría preguntarle, ¿cómo ve las campañas a unos días de que ya finaliza? ¿Qué se espera para el primero de julio? Pues con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo la gente tiene mucho interés. Siempre una campaña presidencial genera interés y yo creo que esta sin duda alguna traerá muchas cosas buenas para nuestro país, particularmente si consideramos a nuestro candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mil. ¿Qué le ha comentado a la población durante estos días de campaña, principales necesidades en su distrito? En todos estos tres meses la necesidad general de la población fue en este orden. Seguridad, pavimentación e iluminación. Eso es lo que la gente te pide. ¿Qué propuestas le está comentando usted a la población, sobre todo en el sentido de seguridad, que es una de las principales quejas de la ciudadanía? Nosotros traemos como tres ejes fundamentales, sin duda alguna el tema de seguridad, que tiene que ver con la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente el catálogo, para darte un ejemplo, que ahorita no tipifica la aportación de arma como un delito grave. Y bueno, pues hay que endurecerlo. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que hasta este momento nadie se haya sensibilizado de los que estuvieron para poder concretar esta desafortunada realidad de la falta de endurecimiento del catálogo. Concretamente, como ejemplo, ese hecho que no tipifica el catálogo de procedimientos penales, que la aportación de arma sea un delito grave. Empezando por ahí, hay que reformarlo. Me comenta que son tres ejes. ¿Cuáles serían los otros dos? El segundo es, yo no creo en el progreso de una comunidad, de una ciudad, de un estado o de un país sin educación. Yo creo que todo se fundamenta en la falta de educación que tenemos y en la falta de oportunidades que tienen los jóvenes, los niños, para poder estudiar. Por eso vamos por la eliminación de los exámenes de admisión, que no tienen nada que ver con un examen que te hagan de valoración de nivel académico que tengas, pero no inhibir el estudio a través de un examen de admisión, que si no lo pasan, pues no estudian. Yo quiero distinguirme a partir del 2 de julio como el diputado de la educación y como tú sabes, existe un recurso para asistencia social, para un módulo de atención ciudadana, que lo voy a dedicar única y exclusivamente para la educación. Y el otro eje es el tema de la salud. No puedo entender cómo a nadie se le ha ocurrido o no han intensificado sus fuerzas, sus capacidades de gestión, no se han puesto de acuerdo, no han podido ponerse de acuerdo para construir un nuevo hospital general, al margen del desabasto del actual. Entonces, la zona este de Tijuana carece totalmente de este servicio de salud. Entonces, vamos sobre eso, vamos sobre la seguridad, vamos sobre la educación y vamos sobre la salud. ¿Cómo realizar este tipo de trabajos cuando varias encuestas señalan que Morena podría ser mayoría en el Congreso de la Federal? Bueno, yo creo que en este sentido se ha engañado a la ciudadanía con todo este trabajo de marketing y de tantos años que han venido haciendo, pero la realidad se va a ver el 1 de julio, que es muy diferente lo que hemos palpado a lo que se ha dicho. Hablando de su campaña, hace unos días se vio un video sobre una canción que hizo con su hija, ¿no? Si nos podría comentar algo al respecto sobre esto. Mira, yo amo a mis hijos, tengo 29 años de casados, tengo 3 hijos, uno de 28 que es diseñador de modas, una de 20 que es cantante, que ustedes la conocen, Estíbales, y uno de 14 que va en la prepa y que quiere ser agente del FBI. Pero particularmente con Estíbales tengo una relación muy especial, ¿no? Porque es la mujer, porque es la cantante, porque es una castañuela de alegría. Y ahora en todos estos días de campaña me dijo, papá, antes del Día del Padre, yo siempre he tenido el sueño de cantar contigo. Así lo hicimos y pues ustedes que lo escucharon lo pueden juzgar. Lo que les puedo decir es que lo disfruté mucho. Lloramos mucho juntos porque nos conmovió, porque nos llegó mucho al corazón. Pero bendice Dios, creo que salió y salió bien. Esto también sería una forma de acercarse a un público más joven, ¿no? Por los seguidores que tiene su hija. Sí, yo vengo ahorita de una reunión con jóvenes de una universidad aquí del Distrito 5 y se los puedo decir con mucha gratitud a Dios de que me reciben un grupo de jóvenes que son fans de mi hija y bueno, pues ese es un nicho importante, ¿no? Los jóvenes. Ahora uno de cada tres ciudadanos es joven y son los que van a decidir qué es lo que va a pasar este próximo 1 de julio. ¿Qué esperas de este 1 de julio? ¿Cree que la gente salga a votar? Digo, tenemos un porcentaje de abstinencia de voto muy grande aquí en Baja California. Yo creo que como nunca la ciudadanía va a salir a votar porque está consciente de la trascendencia y de la importancia que tiene esta elección en lo particular y también estoy seguro que vamos a ganar. Ya por último, si gusta invitar al público que nos está viendo para que salgan a votar este 1 de julio, por favor. Invitar a todos a que salgan a votar, particularmente que lo hagan por el partido que represento, por el PRI, por un partido que ha desarrollado y ha construido las instituciones y este país y que lo ha hecho bien porque somos reconocidos por el mundo entero. Particularmente tengo que hablarles del Distrito 5, que nos hagan el favor de brindarnos su confianza. No se van a arrepentir, lo más valioso que tengo en la vida es mi palabra y ya está empeñada para beneficio de todos los ciudadanos de Tijuana y de Baja California. Muchas gracias, señor doctor. Le damos las gracias a todos los seguidores de Periódico Frontal y La Crónica y los invitamos a que sigan al pendiente de nuestra página de internet y nuestras redes sociales. Gracias.